Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien, que todo marche sobre ruedas. Continuamos con nuestro libro 30, nos toca la lectura 30-23, de marzo 27 de 1932. Condiciones para asegurar la venida del reino del Fiat sobre la tierra. Las manifestaciones sobre la divina voluntad serán ejército aguerrido de amor. Armas, redes para vencer a la criatura. Me sentía inmersa en el querer divino, y oh, cuántos pensamientos se agolpaban en mi mente, y su luz formaba sus olas. Una seguía a la otra, y estas olas se convertían en voz, en murmullo, en música celestial. Pero, oh, cómo es difícil retener el lenguaje de aquella luz interminable. Cuando se está dentro de ella, parece que se comprende mucho. Pero en cuanto se retira, queda solo alguna gotita, y el dulce, inolvidable llamado recuerdo, de haber estado en la luz del eterno Fiat. Si el bendito Jesús no obrara un milagro, abajándose él con modo más adaptable a la naturaleza humana, yo nada habría sabido decir. Entonces veía en mi mente el cuadro del reino de la divina voluntad, y quería que Jesús me dijera cuáles eran sus condiciones para estar segura de su venida. Y mi Maestro Celestial, visitando a la pequeña recién nacida de su querer, me ha dicho, Hija mía bendita, las condiciones absolutas, necesarias y de suma importancia que forman la vida y el alimento para asegurar el reino de mi divina voluntad, Es pedir de la criatura grandes sacrificios, y prolijidad de continuo sacrificio. Entonces nuestra bondad, en virtud del sacrificio que pide, debe dar gracias sorprendentes a quien pide este sacrificio. De modo que a la criatura, fascinada por mi amor, por mis dones y por mis gracias, le parecerá nada el sacrificio que yo le pido, a pesar de conocer que su vida ha terminado, que no tendrá más derechos sobre sí misma, y que todos los derechos serán de quien le pidió el sacrificio. Si no conocieran toda la magnitud del sacrificio que acepta, no tendría todo el valor, porque por cuanto más se conoce la grandeza, el peso del sacrificio, tanto más valor viene puesto dentro. Interesantes cuestiones que nos plantea esto. Entonces, las condiciones absolutas necesarias y de suma importancia, para asegurar el reino de la divina voluntad, es pedir de la criatura grandes sacrificios, y la prolijidad de este sacrificio, o sea, un sacrificio que dure por muchísimo tiempo, decimos que por toda la vida. Y si esto se da, entonces la bondad divina, o sea, en virtud de este sacrificio que le está pidiendo a la criatura, debe dar forzosamente la gracias, gracias para que esa criatura pueda llevar este sacrificio al final, porque si no, no se podría. Ahora, estas gracias, lo que harían, sería fascinar a la criatura, o sea, dejarla totalmente arrobada, por el amor, por las dones, por todo lo que le va a dar, y le parecerá que el sacrificio que tiene que hacer, pues no es nada en comparación con lo que va a recibir. ¿Sí? Y debe estar también perfectamente consciente de la magnitud del sacrificio que le están pidiendo, porque el sacrificio que están pidiendo es el sacrificio de su propia vida, no la vida material, sino la vida del espiritual, la vida de las acciones de la voluntad humana con sus propios atributos, y que tendrá que dejar todo eso para poder dar vida a la divina voluntad. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Bueno, muy sencillo, o sea, necesitamos estar conscientes del sacrificio que significa llegar a vivir de la divina voluntad, que es la renuncia a la acción de nuestra voluntad, con lo propio que le toca por naturaleza, o sea, con nuestros atributos. No volver a actuar con lo nuestro, o sea, con nuestras, lo que hemos llamado miserias, y también con las virtudes, porque recordemos, las miserias son los actos alejados de la voluntad de Dios, y las virtudes son los actos que han vencido esas miserias, pero que también son logros de la misma voluntad humana. Por lo tanto, no volver a actuar con eso. Y para llegar a este sacrificio debemos estar fascinados, debemos estar enamorados de todo lo que Jesús es y nos da. Así que en este punto Jesús nos habla y nos dice que resulta difícil aceptar este sacrificio porque ponemos el énfasis en lo que vamos a dejar, en lo que tenemos que quitar y no ponemos el énfasis en lo que vamos a adquirir, que ese sería el punto principal. Vamos a dejar la vida humana, vamos a dejar esta vida de, pues no sé cómo catalogarla, desde un punto de vista imparcial, lo nuestro. Vamos a dejar de dar satisfacción a nuestra vida animal, porque eso es lo que hemos vivido casi siempre, satisfaciendo nuestras necesidades animales. Y vamos a ganar una vida espiritual, pero una vida espiritual completa. Vamos a dejar la vida animal que termina y vamos a adquirir la vida espiritual eterna. Vamos a dejar la vida animal que es una continua búsqueda de placeres, continua búsqueda de satisfactores, pero satisfactores que son de momento, que no satisfacen todas las necesidades de la persona. Y vamos a obtener el satisfactor, el mayor bien que podemos obtener, que es el bien que satisface todas nuestras necesidades y todos nuestros, como diríamos, todo lo que nos hace falta para estar en paz. Así que bueno, esto es necesario entenderlo. El conocimiento es una gracia que Dios nos va a dar y esa gracia, o sea, junto con todo lo demás, nos va a permitir aceptar este sufrimiento y que eso es lo que va a lograr que el reino de la divina voluntad se dé. Aquí se lo está diciendo a Luisa para poder establecer ese reino sobre la tierra. A nosotros no está la situación, no nos toca establecerlo, ya está establecido, pero nos toca establecerlo en nosotros. Por lo tanto, el sacrificio es exactamente el mismo si es que lo queremos adquirir. Si no lo adquirimos, bueno, para el mundo no importa. El mundo tiene ya el reino y otros harán uso de todo lo que ese reino contiene, si es que aceptaron el sacrificio. Pero nosotros, bueno, lo perderemos. Dice, el conocimiento pone el valor exacto y completo en el sacrificio. Por el contrario, quien no conoce todo el peso de un sacrificio, ¡oh, cuánto disminuye el valor! La gracia, el bien que debe obtener. Además, nuestro amor queda herido. Nuestra potencia se siente impotente ante una criatura a la que le pedimos grandes sacrificios. Tremendo, ¿no? Nuestra potencia se siente impotente ante la criatura a la cual se le piden este sacrificio tan grande y el sacrificio sobre todo conocido, que conocemos lo que significa lo que vamos a dar. Si no lo conocemos, no tendría valor. Así que, esta potencia de Dios infinita se siente impotente ante la aceptación de ese sacrificio. Dice, haciéndole conocer el peso que se debe someter. Y ella, sólo por nuestro amor y para cumplir nuestra voluntad, acepta todo. El sacrificio prolijo, o sea, duradero, trae la prolijidad de la oración. Y, oh, cómo nuestros oídos se ponen atentos. Nuestras miradas quedan raptadas al ver que, en medio de la hoguera del sacrificio querido por nosotros, ruega. ¿Y qué cosa pide y quiere? Lo que nosotros queremos. Que nuestra voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Ah, si ella pudiera, arrollaría cielo y tierra. Quisiera todo en su poder para hacer que todos pidieran lo que quiere, a fin de que su sacrificio obtenga la finalidad y lleve el fruto querido por Dios. Nuestra paterna bondad es tanta que nos resulta imposible no escuchar favorablemente el propósito de un sacrificio prolongado y una plegaria prolija. Estas son las condiciones por parte de las criaturas. Y esto lo hemos hecho contigo, se lo está diciendo Luisa. Y queremos que lo conozcas, porque nosotros no damos nuestras cosas a los ciegos, que por su ceguera no conocen los bienes que les son dados, ni a aquellos que le están alrededor, mucho menos a los mudos que por su mutismo no tienen palabras para manifestar nuestras verdades y nuestras gracias. La primera cosa que damos es el conocimiento de lo que queremos hacer de ella y después damos y hacemos lo que hemos dispuesto. Interesante también, la primera cosa que Dios da es el conocimiento de lo que quieren hacer de la criatura. Y ya después va todo lo demás. O sea, esto se obtiene gracias al conocimiento de lo que se va a adquirir. O sea, para llegar a desear realmente este reino, para llegar a desear esto, necesitamos forzosamente conocer lo que se nos ofrece, no tanto lo que tenemos que dejar. Porque ante la magnitud, ante la magnitud de esta oferta que se nos hace, yo pienso que no podríamos rehusar aceptarlo. Así que, bueno, esto es necesario. Esto es muy, muy importante. Miren, en ocasiones, personas que se dedican, sobre todo a, a todo lo de las apariciones que hay, si son verdaderas o no verdaderas, no importa. Pero las personas que se dedican a divulgar esto, estas supuestas o reales apariciones y mensajes, en ocasiones se admiran y se sienten muy atraídos por el mensaje de cambio, por el mensaje de apocalíptico que están dando, por el mensaje en donde se aparecen determinadas personas, personas determinadas santos y dan a conocer de aquello. Y a la gente le encanta. O sea, y son miles y miles y miles que ven estos programas. Pero la pregunta es, ¿hacen caso? No. ¿Por qué? Porque no conocen lo que se está ofreciendo. Conocen la parte apocalíptica. Conocen la parte de lo que ocasionarían los sufrimientos que nos anuncian. Y eso es lo que llama la atención. Pero cuando se da el remedio, cuando se pone lo que podría mitigar todo esto, aunque lo conocen, aunque lo están escuchando, pero como no conocen lo que eso produce, en ese momento no lo llevan a cabo. No lo llevan a cabo. Es como cuando alguien dice que la divina voluntad, que la Virgen o Jesús o quien sea, está hablando de vivir en la divina voluntad, y se dan señales, señas sobre esta forma que Jesús quiere ahora de santidad, se emocionan porque dicen, esta es la salvación, esto es lo bueno, esto es realmente lo que vale la pena. Pero no leen, no se enteran. ¿Por qué? Porque no conocen lo que se está ofreciendo. Por lo tanto, no tuvo ningún valor. Así que esto es importantísimo. La primera cosa que debemos obtener es el conocimiento de lo que quieren hacer de nosotros. Ya después vendrá todo lo demás. Vendrá el cómo hacerlo, vendrá el qué tengo que dejar, en fin. Pero lo primero es conocer exactamente lo que quieren hacer de mí. Dice, el conocimiento se puede llamar el principio, el vacío, la semilla donde poner el sacrificio, nuestras cosas y hacer surgir la bella oración que nos debilita, nos encadena con cadenas, con ataduras inseparables y nos hacen dar lo que quiere. Mucho más que siendo nuestra voluntad, vida y obra que da vida a todo y a todos para venir a reinar sobre la tierra, quería de parte de la familia humana una vida de criatura a su disposición y que sin oponerse estuviera en poder de su voluntad divina, a fin de que de ella hiciera lo que quiere. Esto le servirá de apoyo y condición para asegurar su reino por parte de las criaturas. Esto se lo está diciendo a Luisa para el establecimiento del reino sobre la tierra. Pero vuelvo a repetir, esto es para ella, para establecerlo en toda la familia humana. Pero esto mismo nos lo está pidiendo a nosotros para establecerlo en nuestra persona. ¿Sí? Dice, ahora vienen las aseguraciones por parte de Dios. Todo aquello fue por parte de la criatura. Bueno, esto vuelvo a repetir, para Luisa es para el sacrificio para establecerlo. A nosotros nos lo va a pedir para establecerlo en nosotros. Dice así que mi gran prolijidad en manifestar tantas verdades sobre mi divina voluntad, mi largo decir sobre su reino y sobre el bien que quiere y debe hacer, su prolongado dolor de cerca de seis mil años porque quiere reinar y la han rechazado, las muchas promesas que quiere dar de bienes, de felicidad, de alegría, si la hacen reinar, no han sido otra cosa que aseguraciones que he dado a la criatura de este reino de mi fiat. Y estas aseguraciones venían hechas y selladas en la cosa más bella, más sagrada, más preciosa. Esto es, en el centro de la hoguera de tu sacrificio querido por nosotros. Bueno, pues, estas son las, como diríamos, las aseguraciones por parte de Dios. ¿Y cuáles son esas aseguraciones? Las verdades que ha dicho sobre la divina voluntad. Ahora, las verdades que le estaba diciendo a Luisa, que eran progresivas, cada vez más, cada vez más. Ahora nosotros ya tenemos todas las verdades. ¿Qué falta? Que esa verdad se convierta en vida mía. Que esa verdad le permita hacer su trabajo en vida. Y ese trabajo es el extenderse en todo lo que yo soy para volverse naturaleza mía quitando todo lo mío anterior. Bueno, y si puedo decir que no me canso jamás de hacer aseguraciones. Digo, vuelvo a decir siempre con nuevos modos, nuevas verdades, nuevas formas, semejanzas, siempre sobre mi divina voluntad, jamás habría dicho tanto si no fuera cierto que mi reino debía tener su dominio sobre la tierra. Por eso es casi imposible que un decir mío tan prolijo y un sacrificio tuyo tan continuo no deban tener los suspirados frutos de parte de Dios y de parte de las criaturas. Por eso continúa tu vuelo en aquel fiat que tiene potencia de hacerse camino, de abatir todas las dificultades y a fuerza de amor hacerse los más fieles amigos y defensores de sus más despiadados enemigos. Bueno, o sea, otra vez es repetitivo, totalmente, a veces llega como hasta el cansancio. Esto es para Luisa, para fundar el reino en la tierra, en la familia humana, para darnos el derecho de recibirlo todos. Pero si nosotros queremos entrar en este reino, no a medias, no unas veces sí y otras veces no, sino que si queremos hacer un sufructo de todo lo que esto contiene, debemos aceptar este sufrimiento continuo, debemos aceptar todas las verdades que ya manifestó, pero aceptarlas como vida, no como conocimiento nada más, no como conocimiento, ¿sí? así que estas verdades que le ha dicho, este sacrificio que nosotros aceptamos, es el testimonio franco, la aseguración de que este reino puede ser nuestro, o sea, ahora ya lo que interesa ya no es que esté en el mundo, ya está, ahora lo que interesa es que yo lo pueda obtener, eso es lo que necesitamos estar plenamente conscientes de que lo queremos, ¿sí? lo queremos, lo queremos, lo queremos. después ha agregado, hija mía, mi concepción, mi nacimiento, mi vida oculta, mi evangelio, los milagros, mis penas, mis lágrimas, mi sangre derramada, mi muerte, reunido todo, o todo junto, forman un ejército invencible para cumplir mi redención, bueno, esto es el todo lo que él tuvo que hacer y que todo junto llegan a formar esta redención en la tierra y para todos nosotros, ahora dice, así, todas mis manifestaciones sobre mi divina voluntad, desde la primera hasta la última palabra que diré, deben servir para formar el ejército aguerrido, todo de amor, de fuerza invencible, de luz irresistible, de amor que transforma, ellas colocarán en torno a la criatura una red que si quieren salir, caerán dentro, se enredarán tanto que no sabrán cómo salir, y mientras tratará de salir, mis tantas manifestaciones sobre ella continuarán cubriéndola, de modo de hacer más extendida su red, entonces, viéndose enredada, tomará gusto de las tantas bellezas de verdad, y se sentirá feliz de haber sido enredada en la red de tantas verdades mías manifestadas. Así que ellas formarán el cumplimiento del reino de mi divina voluntad, por eso cada manifestación mía sobre ella es un arma que debe servir para completar un reino tan santo. Si yo manifiesto y tú no la dices, harás faltar las armas necesarias, por eso se atenta. bueno, esto es totalmente para Luisa, o sea, porque Luisa es la que tiene que manifestar todo lo que Jesús le va diciendo a Luisa, lo tiene que manifestar, y la pregunta es, ¿y para qué? Para que nosotros tengamos el bien de conocerlas y tengamos el bien de poder tener toda esta ayuda para poder llegar a obtener el reino si es que lo queremos. Dice así que ellas formarán el cumplimiento del reino de mi divina voluntad, por eso cada manifestación mía sobre ella es un arma que debe servir para completar un reino tan santo. Si yo la manifiesto y tú no la dices, harás faltar las armas necesarias, por eso se atenta. Este es el punto, y por eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Esto es para Luisa manifestarlas, para nosotros saberlas, conocerlas y vivirlas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Leyendo. La lectura de los libros, de las verdades que están en el libro del cielo es necesaria para llegar para llegar a vivir en plenitud. Si no leemos todo, no tenemos la amplitud, esa infinitud de bienes que contiene la divina voluntad. Por lo tanto, nuestra vida, aunque fuera de la divina voluntad, pero quedaría mermada, quedaría reducida. Y si además de esto, tú debes saber que cada palabra salida de la increada sabiduría contiene vida, sustancia, obra, enseñanzas. Así que cada verdad manifestada sobre nuestra divina voluntad tendrá en nuestro reino su propio oficio. Muchas verdades tendrán el oficio de formar y hacer crecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Otras ocuparán el oficio de alimentarla. Otras harán de maestro. Otras verdades tendrán el oficio de defensores, de modo que se pondrán como un ejército en torno a la criatura para que ninguno la pueda tocar. Ve entonces la necesidad de mi decir tan proligio y de las tantas verdades que he manifestado. Es un reino que debo formar, el cual no se forma con pocas palabras, con pocos actos y oficios, se requieren tantas, y cada verdad mía tiene virtud de ocupar un oficio para mantener el orden perfecto, paz perene. Será el eco del cielo y nadarán dentro de un mar de gracias, de felicidad, bajo un sol que no conoce nubes. El cielo será siempre sereno. Mis verdades sobre mi divina voluntad serán las únicas leyes que dominarán a las criaturas que entrarán a vivir en este reino, leyes no de opresión, sino de amor, que dulcemente se harán amar, porque en ellas encontrarán la fuerza, la armonía, la felicidad, la abundancia de todos los bienes. Bueno, entonces, cada verdad, cada palabra que se refiere a la divina voluntad, contienen, aquí es enorme, contienen vida, vida, vida que divina, sustancia, la sustancia fundamental para formar esa vida en la criatura, obra, enseñanza, así que cada verdad que se manifiesta sobre la divina voluntad, va a tener un trabajo específico, un trabajo específico en las almas, o sea, para poder ir haciendo crecer a esa alma, a esa criatura, hasta llegar a obtener lo deseado, la finalidad deseada, la que es transmitirle, poner en ella la naturaleza de la misma divina voluntad, formando la vida de ella en la criatura, entonces, muchas de estas verdades, según lo que nos dice aquí, van a tener el oficio de formar y hacer crecer la vida de la divina voluntad en la criatura, que esto es lo que decíamos, o sea, cada verdad llevada a cabo, o sea, tomada como naturaleza y llevada a cabo en nuestros actos, empezarán a producir los efectos de transmitir, de poner en los actos de la criatura todas las características que contiene de vida divina, y por lo tanto, se empezará a formar en la criatura la vida divina que esas verdades contienen y por lo tanto, cada verdad irá poniendo su pedacito, su particularidad, haciendo, creciendo esa vida divina en la criatura. Por eso, entre más actos hagamos, entre más tiempo permanezcamos en la divina voluntad, más plenitud de esa vida divina podemos llegar a tener en nosotros como propiedad. Esto es infinito. Jesús nos dice que ellos hubieran querido poner en nosotros todo su ser, pero como el ser de Dios es infinito y nosotros somos finitos no nos cabía. Por lo tanto, nada más nos puso su vida y su voluntad para hacer crecer esta vida hasta donde nosotros quisiéramos. Pero aquí el punto es fabuloso porque dice bueno, el ser divino no te cabe, pero te doy mi vida y te doy mi voluntad para que hagas crecer esta vida hasta donde tú quieras. Pero resulta que la divina voluntad es el motor del ser. Por lo tanto, teniendo la divina voluntad en nuestro poder, tenemos al ser divino en nuestro poder. Parece así como irónico, pero así es. O sea, no me cabe el ser de Dios por ser infinito, pero me cabe su vida y su voluntad y por lo tanto, teniendo su voluntad, tengo en la capacidad de poder actuar en todo el ser divino como si me perteneciera. Increíble, ¿verdad? Entonces, muchas verdades, dice, tendrán el oficio de formar y hacer crecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Otras, el oficio de alimentarla, o sea, toda vida necesita de alimento y ese alimento se obtiene de la misma divina voluntad obrando en la criatura. Por lo tanto, las verdades que harán obrar en la criatura en esta divina voluntad servirán como alimento. Dice, otras de maestro, o sea, y esto es casi general, cada verdad que vamos conociendo nos va dando un nuevo conocimiento y un crecimiento en el entendimiento de lo que es esta divina voluntad. Otras tendrán el oficio de defensores, o sea, se pondrán alrededor nuestro para impedir todo lo que pueda llegar para distraernos, para sacarnos de esta divina voluntad y así nada ni nadie nos podrá este, nos podrá alejar de ella. enorme, 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 enorme. Otros como ejército, bueno, es lo mismo, defensores y el ejército, todos a la expectativa para defender a la criatura de todas las acechanzas que vengan de fuera. Entonces, esta es exactamente el porqué de todo lo que él sacó de sí en cuanto a verdades para ponerlas en a disposición de las criaturas. Bueno, este es el reino que él quiere formar en nosotros y un reino no se forma con pocas verdades, sino se necesitan muchas. Un reino no se forma con pocos actos, con pocos oficios, sino debe de haber una multiplicidad de actos, de oficios, de conocimientos. ¿Sí? Así que cada verdad que él nos va dando, nos va manifestando, van cubriendo estos oficios, estos actos, en fin, este conocimiento. así que, bueno, ¿qué podremos decir? Por último, repetir esto, las verdades sobre la divina voluntad serán las únicas leyes, las únicas leyes que van a dominar, a guiar a las criaturas que entrarán a vivir en este reino. la humanidad empieza en una teocracia, Dios rigiendo sobre la familia humana, sobre los pueblos humanos. Después se fue cambiando, el hombre ya no quiso ser dirigido, gobernado por Dios, pidió reyes, luego vienen todo lo que hemos conocido hasta la actualidad en que supuestamente vivimos los regímenes disque democráticos, con presidentes, con primeros ministros, todo, pero hemos quedado en poder del hombre. Ahora, aquí nos está diciendo que cuando este reino se ha establecido en nosotros, la única los únicos dirigentes, las únicas leyes que existirán serán las de la divina voluntad y que es personal, ¿sí? Son las únicas leyes que dominarán a las criaturas, leyes no de opresión, sino de amor y que dulcemente se harán amar, porque en estas leyes, en estas verdades, encontraremos la fuerza, la armonía, la felicidad, la abundancia de todos los bienes. Y termina Jesús diciendo, por eso, ánimo y siempre adelante en mi divina voluntad. Ánimo y siempre adelante en mi divina voluntad. m m m m m m m Gracias por ver el video.